Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar llamado 5 Hacks que cambiarán tus ventas. Durante una hora estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. Pueden levantar el micrófono en esta sesión. Es presentada por el área de educación continua de la universidad y es decir, quienes estén interesados en tener más información sobre toda nuestra oferta, vía chat estará conectado nuestro asesor educativo, Jormán Galindo, quien estará muy atento a atenderlos a todos. Quiero darle la bienvenida a nuestro penalista Rafael Ortiz. Rafael es psicólogo de la Universidad Javeriana y especialista en gerencia de la Universidad Cernado de Colombia. Con más de 24 años de experiencia en el área comercial, se ha especializado en el estudio y desarrollo de modelos de negocios que generan valor para el largo plazo. Su experiencia como entrenador de ventas y consultor de negocios se ha extendido en diferentes industrias y sectores de la economía como farmacéutica, construcción, energía, entre otros y canales de distribución en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. Además, es nuestro coordinador del diploma de gerencia estratégica de ventas, el cual estamos en inscripciones abiertas. Rafael, bienvenido a la sala es tuya. Muy buenas tardes, gracias Caterin. Muy buenas tardes a todas y a todos a esta reunión. Ustedes podrían estar haciendo algo también muy importante, pero decidieron inscribirse y venir a participar de esta reunión, donde espero que la pasen muy bien y que al final de esta menos de una hora que nos vamos a demorar, pues el saldo pedagógico sea a favor de todas y de todos. En este momento estamos conectados 32 personas y nuestro buen amigo Jorman Galindo escribe una pregunta ahí en el chat, que sería muy interesante que la pudieran contestar. ¿De dónde se conectan? Básicamente, Natalia se conecta de Ciudad Guabinas, Jumbo, Valle. Hola Natalia, bienvenida. Alexander se conecta de Palmira. Se conecta mi amigo Alexander Sánchez. Y bueno, de Medellín, el señor William. Bienvenido gente de Medallo. Bienvenido JL. Bienvenido a Iphone, Barrio Cristales, Cali, Cali, Cali. Buenas tardes, me conecto desde Cali. Bienvenida Isabela, Juan, Sandra. Bienvenidos a todas y a todos. Desde Cali también, ve. Bueno, bacano. Valpalmira. Laura Adarbe. Adarbe. Bueno. Nosotros no nos conocemos, Laura. Yo creo que sí. Alguna vez no fui alumna mía, yo creo. Desde la sucursal del cielo. Elegante. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Vayan contestando ahí entonces en el chat y mientras tanto vamos a ir introduciendo a la charla. Catherine, amablemente ha sido una presentación. Espero que hayan tenido todas las... No recuerdo, dice Laura hoy. Seguramente. ¿Quién sabe? Se me hace familiar. Espero que hayan podido ver el video institucional de la Universidad de CECI, una universidad con todas las herramientas, los recursos tecnológicos, el cuerpo docente para poder generar valor en todas, en todos sus estudiantes. Y CECI tiene una unidad de educación continua y es a través de esta unidad de educación continua que se promueven diferentes programas que contribuyen de manera fundamental en tu desarrollo profesional. Algunos de esos programas, no todos, pero algunos de esos programas tienen el título de diplomado, en donde un espacio aproximadamente de tres meses, las personas tienen la oportunidad de sumergirse en un particular, en un tema en particular. En el diplomado que yo manejo o lidero, pues básicamente nos encargamos de todo el mundo de las ventas, las ventas en todo el sentido y la extensión de la palabra. El diplomado de gerencia estratégica de ventas. Algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes están relacionadas con ese programa. Bueno, por supuesto tenemos un espacio bastante limitado para conversar sobre esos cinco hacks que les voy a presentar, pero por supuesto es el diplomado la oportunidad en la cual ustedes pueden sumergirse y profundizar mucho más en temas con una variable fundamental y es cómo este conocimiento está adaptado a la realidad y al contexto que nos compete hoy en día en una economía que a algunos les favorece, a otros no les favorece, con sus más y sus menos. Entonces, básicamente, esa es una breve introducción de lo que les voy a compartir y vamos a compartir la pantalla. Entonces, de pronto ahí voy a necesitar, Caterine, que me digas, como el ejercicio que hicimos ahora, que me digas, dame un segundito, cambio esto, si se ve la pantalla en tamaño gigante, dame un segundito, presentación con diapositivas. Listo, profe. Se ve grande, ¿verdad? Una aclaración bien importante. Allá hay un chat. Por favor, envíen todas las preguntas que tengan. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, por supuesto, pero conforme yo voy conversando, venga, bienvenidas todas las inquietudes que tengan. Si no están de acuerdo o si quieren reafirmar algo, ahí tienen el chat y uno de los miembros de nuestro equipo ICESI va a estar muy pendiente de las inquietudes para irlas recopilando y, por supuesto, irlas contestando. Entonces, no se eviten las dudas. Este es el momento, ¿no? Entonces, venga, bienvenidas todas las preguntas. Bueno, como les decía, la unidad de educación continua de la universidad ICESI presenta este tema, cinco hacks que cambiaran tus ventas. Y yo creo que son unos trucos, son unos abordajes muy particulares que si vos profundizas en esto, pues obviamente esto, pues yo creo que algún momento va a tener un fin, pero definitivamente tiene mucha tela para cortar. Pero lo importante es la iniciativa, el sentido de, hey, yo no había caído en cuenta de esto, venga, vamos a profundizar. Y así es como uno va aprendiendo y así es como uno se va interesando mucho más en perfeccionar las cosas. Porque hay algo que es claro y es que uno nunca se las sabe todas. Y es de gente grande pedir ayuda. Es de gente grande decir, hey, un momento, lo que yo sé me llegó hasta aquí, la experiencia que yo tengo me llegó hasta acá. Entonces, ¿dónde puedo acudir? ¿A dónde puedo ir? Entonces, esto puede ser una semilla que puede generar un árbol con un tronco y unas raíces de grandes dimensiones. Entonces, vamos a arrancar con el primero, ¿no? Como el dermatólogo a lo que vinimos. Ustedes saben a qué me refiero. Ah, bueno, perdón, me quiero devolver acá. Para las personas que han escuchado el póker o que les gusta el juego del póker, pues ojalá les guste como por diversión, pero no por nada más porque pues hay gente que se enferma con eso. Pero hay varias formas de ganar el póker, ¿no? Y esta que ustedes ven ahí es una escalera. Digamos que es la forma más compleja de ganarlo. Entonces, como pueden ver, hay un 10, una J, la Q, la K y la A, ¿ok? Entonces, la idea es que vamos viendo, vamos destapando cada una de esas cartas. Porque quiero hacerte una aclaración. Yo aquí te voy a dar 5 hacks que son 5 cosas que deberíamos hacer. En otras palabras, no es, escoge una de esas. No, 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 no. Si usted quiere una mano ganadora, usted quiere ganar el juego, usted no necesita el AS, no es suficiente la reina, no es suficiente la J, usted necesita las 5 cartas. No es con una que vos ganás, es con las 5 cartas que haces tu mano, ¿ok? Entonces, ustedes pueden verlo como posibilidades para que les vaya mejor. Y lo son. Pero necesitan las 5. Y a su vez, cada una, cada 5, cada una de esas 5 posibilidades tiene más y más y más. Pero ahí está tu inquietud como estudiante para poder aprender y mejorar lo que cotidianamente, la forma como cotidianamente te ganas la vida. Amigos, el primer hack del que les quiero hablar es un modelo de toma de decisiones. Es porque estamos en un entorno donde nosotros no podemos seguir liderando un negocio a punta de olfato. Yo no, escúchenme bien y lo además lo digo con todo respeto y créanme que yo tengo, creo tener la certeza de que estoy hablando. Porque yo no soy un tipo joven, tampoco pues, en fin, ustedes me entienden. Sí, pero tal vez hay una edad a la que uno dice, yo me acuerdo por allá en el 96 cuando yo trabajaba en tal parte. No, 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 espérate un momentico. ¿Cómo así que en el 96? O sea, ¿cuántas cosas han pasado? Es decir, el mundo es otro. Yo debo valorar todo lo que he capitalizado con mi experiencia, pero más faltaba, pues. Pues claro que eso es muy útil. Pues yo no puedo seguir gobernando, liderando, administrando bajo la premisa. Ahora, me acuerdo por allá en el año 2005 cuando tal cosa, no, pero dame un segundo. Yo no, no puede ser que eso que yo hacía en el 2005 sea absolutamente válido ahora. No lo creo. Y no quiero decir que nada sirva, pero no creo que todo sirva. Ustedes y yo nunca habíamos vivido una pandemia, por ejemplo. Ahora, no vamos a darle bola a eso, pues, que siempre se vuelve como el tema de conversación, la pandemia, la pandemia. No, pero es un ejemplo de cómo han cambiado las cosas. Hace algún tiempo yo fui miembro de la junta directiva de un laboratorio farmacéutico. Y recuerdo que la gerencia general en ese momento decía, entramos en pandemia. Y recuerdo que los primeros meses esa gerente general alguna vez nos dijo, por favor, miembros de junta, no me vayan a tocar la planeación estratégica. Y una de las preguntas que yo hacía como medio confuso es, o sea, ¿tú crees que la planeación estratégica que hiciste antes de pandemia es la misma durante y después de pandemia? Pero se le olvidó tomarse la pepa para la cabeza. O sea, ¿cómo puede pensar de esta manera? Luego, entonces, no quiero decir que el olfato y la intuición no sean válidos, pero hoy en día creo que es supremamente irresponsable tomar decisiones solamente con intuición, olfato y experiencia. Yo creo que uno tiene que ir a buscar algo y algo que sea comprobado que otros hayan hecho y que la hayan embarrado y se hayan vuelto a parar y hayan venido perfeccionando. Y eso es lo que llamamos un modelo. Un modelo es una senda que me debe conducir a través de una serie de procesos, de pasos, que me debe conducir a madurar un resultado. Particularmente quiero hablarles de un modelo de toma de decisiones y para poderlos introducir a ese modelo de toma de decisiones hay tres cosas que una empresa siempre necesita para que le vaya bien. Hay tres cosas que una empresa necesita para que le vaya bien. Una empresa, tu negocio, la empresa en la que tú trabajas debe tener unos requisitos mínimos, debe tener muchas vainas, claro, pero debe tener tres cosas mínimamente. Deseabilidad, rentabilidad y continuidad. Y te lo voy a explicar así. La deseabilidad es lo que tú haces, lo quiera la gente. Y ahí hay algo que debemos entender muy bien. No solamente que lo necesite, porque hasta hace algún tiempo decíamos el marketing crea necesidades o la descubre. Bueno, esa es una discusión, una discusión que ya pasó hace rato. Mi punto es, no solamente lo deben necesitar, sino que además lo deseen. Y además necesitamos que tu negocio sea rentable. Herbert Simon, un premio Nobel de Economía, tiene una frase brutal, yo siempre la replico en mis programas, que dice la rentabilidad de la sangre de la compañía. Para darle bolas, la rentabilidad de la sangre de la compañía. Cada vez, muchachos, cada vez, amigos, cada vez que ustedes le meten la mano a la rentabilidad, dando un descuento porque es que ese negocio no se puede perder, entonces hagamos una excepción y démosle ese descuento y démosle otro descuento. Cada vez que ustedes hacen algo que no está dentro de los límites de una política, pues obviamente dar descuentos, pues eso es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta que uno tiene. Cada vez que uno rompe esos límites, haz de cuenta que tú te pinchaste un dedo, ¿sí? Ustedes saben que los dedos están llenos de capilares y esas son cortaditas que sangran y sangran y sangran y sangran. Y no paran, son escandalosas. Y lo mismo pasa con la rentabilidad. Nosotros, cada vez que sacrificamos rentabilidad, es desangrar un poquito más la compañía. Y eso no es negocio. No es negocio de ninguna manera. Entonces, sería interesante que tú lo tuvieras así. La rentabilidad es la sangre de la compañía. Y uno tiene que respetar eso. No, Rafa, pero es que el mercado está muy jodido. Pero no tiene que, que el mercado esté complicado no tiene que ver con tu rentabilidad. A menos que allá atrás, cuando estaban definiendo precios, se hubieran equivocado. Y bueno, eso ya es otra cosa. Pero, 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 el punto es que sacrificar la rentabilidad no debería ser ni siquiera un recurso con el que yo debería contar para tomar una decisión para hacer un negocio jamás. Y continuidad. Y si quieres cambiar la palabra continuidad por sostenibilidad, está bien. Porque viene siendo lo mismo. Necesitamos que un negocio sea deseable, rentable y sostenible. Que tenga continuidad. Que no sea un negocio de oportunidad. Porque un negocio de oportunidad te puede dar muy buen ingreso ahora. Pero ya, se acabó la oportunidad. Y entonces, ¿qué vas a hacer después? Ahora bien, esas son las tres cosas que una empresa necesita para que le vaya bien. Y hay tres elementos que son cambiantes y que afectan a una empresa. Y esas dimensiones son de, son tres categorías. Los clientes, el mercado y la organización. Y entonces, cuando digo los clientes, pues creo que es bastante obvio. Porque claramente hoy en día los clientes saben mucho más que antes, ¿verdad? Y los clientes son determinantes, son los que hacen que nuestro negocio, pues, exista. Y ya voy a ser mucho más específico en términos de, a qué dimensiones me refiero que deberíamos contemplar con los clientes. El mercado, porque obviamente el mercado, por ejemplo, el mercado tiene una regulación. Entonces, hay unas leyes que determinan si en un mercado tú puedes hacer esto o aquello. En un mercado hay competidores, no estás solo. Yo siempre he dicho que Chamkin, en la estrategia del Océano Azul, ese libro tan famoso hace unos 10 o 15 años, pues el tipo se fajó hablando de un océano cristalino donde no hay competidores, pero no nos enseñó cómo hacemos para que esa vaina nunca se vuelva roja. Porque tarde o temprano algo bueno te lo van a fusilar. Es normal, es normal. Pero prácticamente eso, por lo menos en este momento, es casi, casi imposible. Y la organización. Porque las organizaciones deben tener una característica intrínseca desde el momento de su creación. Y esto es flexibilidad. Tu negocio está preparado. Tu negocio está preparado para adaptarse. No suelo hacer este tipo de recomendaciones, pero realmente hay algo que vale la pena, una película que vale la pena que se vean. Además, es bien actuada, es divertida, que se llama El Fundador. Y es de la historia del McDonald's, ¿verdad? Y entonces dicen que el fundador realmente no es el fundador, sino que tumbó a los dueños de McDonald's. Bueno, eso es otra discusión, pero lo que sí es cierto es que los originales dueños de McDonald's no querían salir de ese pueblo. Y ellos no estaban preparados para ser una organización flexible. Vale la pena que se vean la película de ¿Qué pena la espoliada que les acaba de pegar? Pero hay muchas organizaciones que no son capaces de ser lo suficientemente flexibles. Bueno, debo corregir, los dueños, los líderes no son capaces de adaptarse y eso lleva solamente a la desaparición del negocio. Ahora bien, les hablé de tres elementos que hacen que una empresa le vaya bien, tenga éxito y les estoy hablando de tres categorías que afectan cómo funciona el negocio. Y el título de este primer hack es que tú deberías buscar un modelo para tomar decisiones. Bueno, mis amigos, pues déjenme presentarles la matriz de decisiones de Matt, Matt, M-A-T-T, Watkinson, ¿ok? Matt Watkinson nos presenta una matriz para toma de decisiones que ciertamente a mí me parece fantástica porque cruza todas y cada una de las variables. Bueno, aquí no me salió el título en esta diapositiva de la parte de arriba, pero básicamente acá está deseabilidad, acá está rentabilidad y aquí está continuidad. No, por supuesto, el tema de esta charla no es explicar la matriz de Watkinson, ni más faltaba, pero lo que sí es cierto es que, permítanme cruzar, por ejemplo, esta de aquí que es rentabilidad, esta columna se llama rentabilidad con mercado. Entonces, en el centro está un martillo ahí que es la capacidad negociadora. Hey, chicos, ¿qué capacidad negociadora hemos desarrollado en nuestro negocio con nuestra fuerza de ventas? Bueno, Rafa, tenemos unas bonificaciones y unos descuentos. No, 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 eso no es capacidad negociadora. Bueno, Rafa, entonces digamos que no, es que nuestros productos son de muy buena reputación en el mercado. Tampoco, eso tampoco, eso es una característica de tu producto. Pero cuando te enfrentas con el mercado, ¿qué capacidad de negociación tienes? ¿Cómo demuestras que eres bueno para negociar? ¿Cómo demuestras cuándo cedes, pero cuándo mantienes el control y el poder? ¿Verdad? Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es, amigos, no es este, puede ser este o puede ser cualquiera, pero un elemento fundamental es cómo tomamos primero, cómo tomamos decisiones en el negocio. ¿Cómo estamos tomando decisiones? Bueno, Rafa, nosotros conocemos a nuestros clientes y yo llevo trabajando en esto 20 años. Entonces, no me estás contestando. Y lo que yo sugiero es que tú deberías buscar un modelo sobre el cual tú apoyes tu toma de decisiones. Porque, insisto, no puedes seguir, no podemos seguir trabajando bajo la intuición, el olfato, la experiencia. No podemos seguir bajo ese modelo paradigmático de, Rafa, pero es que así hemos venido manejando este negocio, por Dios, ¿hace cuánto? Eso no es válido hoy en día, chicos. Hace mucho tiempo de ser válido. Y mi punto es, busca un modelo para tomar decisiones. Hay gente que se ha quemado las pestañas haciendo estos modelos. Esto no está inventado porque sí, hay gente detrás de esto que ha invertido años de investigación para que finalmente nosotros tengamos un pilar sobre el cual agarrarnos y tomar decisiones. Permítanme ver un segundo aquí el chat. Ok. Ok, listo. Ok, muy bien. Entonces, mi primer punto, mi primer elemento es, debemos buscar un modelo sobre el cual apoyar nuestra toma de decisiones. Si tú estás rindiendo cuentas a una junta directiva, a un gerente general, al gerente de ventas, al director comercial, y cuando estás rindiendo cuentas y te dicen, ¿y usted cómo llegó a tomar esa decisión? ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo se le ocurrió eso? Tú no puedes, tú no deberías contestar. Bueno, no, pues, a ver, ¿qué te digo? No, 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 sin rodeos. Yo tomé esta decisión porque uno, dos y tres. Hoy en día, lo que las personas contratamos, los vendedores que contratamos, lo que buscamos en las fuerzas de ventas que contratamos, es una palabra y se llama estructura. Tú puedes contratar gente por lo que tú quieras. Pero si tú no tienes en cuenta dentro de lo que tú quieres, si tú no tienes en cuenta estructura, tú tienes un problema en la gente que estás seleccionando para ventas. En cualquier área, pero hoy estamos hablando de ventas. ¿Ok? Y cuando digo estructura, es que cuando tú estás buscando un vendedor, tú buscas a alguien que con datos y hechos te diga, el uno, dos, tres, de por qué él o ella creen que le va bien, al margen del empirismo, al margen del olfato. Cuando las personas adoptan modelos para tomar decisiones en su vida, créanme que esa estructura se llama disciplina. Y conozco muy pocas personas que siendo disciplinadas les va a llamar. Vámonos al segundo hack. El segundo hack es un poco Black Mirror, pero ya me van a entender. Sean optimistas. O sea, prepárense para lo peor. ¿Cómo carajos piensa usted, Rafael, que seamos optimistas pero que nos preparemos para lo peor? Se dice que la industria de la aviación es la industria más segura del mundo. Y es cierto, se producen más accidentes. Hay más probabilidades de que uno le pase algo muy grave manejando carro que en un avión. Lo que pasa es que las catástrofes aéreas son supremamente escandalosas y son terribles, obvio, como cualquier tragedia. Pero lo que sucede en la industria de la aviación es que cada vez que hay un accidente aéreo e investigan qué fue lo que sucedió, dicen, ok, vamos a corregir esto para que la próxima vez cuando se nos caiga un avión no sea por eso. Es por otra razón. Pero no es por eso, ¿verdad? Les voy a exponer cuatro dimensiones de cosas que a todas y a todos en cualquier mercado les va a pasar. Tal vez soy un poco temerario diciendo en cualquier mercado, pero estoy casi seguro. Bueno, lo primero, no importa si vos te llamas Henry Cavill o sos Duvalipa, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a estar pendiente de tu pareja. Y si tú no cuidas a tu pareja, hay otro que sí va a querer cuidar a tu pareja. ¿Ves? O sea, no puede ser que porque tú eres muy lindo, muy lindo, tú puedes estar fresco y relajado. Eso no puede pasar. Porque así funciona la oferta y la demanda. Ese es el mercado. Y así es la competencia. Es más, tú haces lo mismo con tus clientes. Tú buscas cuáles son los clientes de tu competencia y vas a tratar de seducirlos. Y no importa que ellos sean Cavill o Duvalipa, seguramente se van a ir contigo. Eso es lo primero. Y eso es malo. Está mal. Lo segundo es que la escasez va a llegar en algún momento. El desabastecimiento va a llegar en algún momento. Pero no me refiero al mercado. Me refiero en tu empresa. Las compañías, y lo digo por experiencia propia, y es lo que encuentro en no sé cuántos diplomados que ya he dictado en Gerencia Estratégica de Ventas, lo que encuentro en mis estudiantes es que no existe una disciplina para planear la demanda. Un término que coloquialmente decimos forecast. Forecast significa pronóstico. Cuando ven un noticiero en inglés, entonces muéstran que las nubes y que va a llover y están forecast. Eso significa pronóstico. Y lo que tengo muy claro como consultor de negocios y como docente es que existe una mínima disciplina para hacer planeación de forecast. Y entonces pasan dos cosas y las dos son graves. Tres, una, se desabastecen. No, y entonces cuánto se demora este proveedor en enviarnos la mercancía y entonces la materia prime, ¿qué vamos a hacer con los clientes? Grave. Grave porque perder la confianza, ya la vamos a ver ahora, grave. Pero, 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 el otro problema es que hay personas, párenme bolas a esto, hay personas, y lo viví también, sobre todo en una compañía multinacional, que uno puede creer que eso suceda. Había una gerente de unidad, un gerente de unidad de negocios que una vez decía, con tantos problemas de desabastecimiento que tenemos, yo no sé por qué no compramos dos contenedores de esos productos que nos despachan de la India y los guardamos ahí en la bodega y guardamos eso y no tenemos problemas de desabastecimiento. Y yo no podía creer como un alto ejecutivo, que por cierto gana muy buen dinero, en la industria farmacéutica los salarios son muy buenos y eso era un cliente de la industria farmacéutica. Yo no podía creer como decir una cosa de esas, eso es una barbaridad. ¿A ti te parece una buena idea taquear una bodega de producto, no vaya sea que de pronto se necesite? ¿Te parece que eso es correcto? Eso es gravísimo. Y es más grave cuando prestas plata a un banco para comprar esa mercancía, para tenerla ahí guardada, porque eso en tu estado de pérdidas y ganancias es el costo financiero más alto de cualquier compañía. Tú no puedes tener mercancía guardada, pues porque no vaya sea que haya un desabastecimiento. Pero Rafa, es posible que eso pase. Es posible que eso pase. Pero tú reduces, minimizas, mitigas el riesgo. Cuando tú tienes una disciplina para planear la demanda, para desarrollar tus forecasts, para pronosticar tus ventas. Pero ahora viene todo lo contrario. El mercado se va a llenar de competidores y estos competidores son productos nuevos o productos sustitutos. Entonces, cuando digo prepárate, sé optimista porque viene lo peor. Lo peor es que si estás haciendo algo bueno, te lo van a fusilar. O sea, de alguna manera que te fusilen tu idea o tu producto, pues a la larga es como un halago, ¿no es cierto? Porque significa que no se van a fusilar algo que no se vende. Pero mi punto es que si no tienes una disciplina de diferenciación y no tienes claro un concepto que llamamos economías de lealtad, ya lo voy a explicar, pues va a ser muy difícil diferenciarte y que los clientes sepan quién eres tú en el mercado. Y el último punto al que me refiero de este segundo hack tiene que ver con que te van a traicionar. Pues no se ve muy bien ahí, pero ese tipo que pone esa bolsa, en esa bolsa hay unas monedas de oro y ese señor es Judas y vendió al jefe, vendió al patrón. O sea, ese dibujo lo que significa es te van a traicionar, ¿ok? Y cuando digo te van a traicionar es no por hacerte un daño, aunque puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pues yo no digo aquí por hacerte el daño, sino porque las personas están buscando cómo obtener su propio beneficio a pesar de que hayan jurado y rejurado que siempre van a estar contigo. Pero en el mundo de los negocios la lealtad es un tema muy complejo, chicos. Entonces, hay formas de blindarse contra la traición. Y ya lo vamos a ver. Permítame, le voy a explicar acá. Les sugiero, amigos, que por ahora, porque veo que me han levantado la mano, escriban en el chat sus comentarios, sus inquietudes. Bueno, ok, no. Entonces, Timothy, Timothy, Timothy Gómez, ¿cómo vas? Contame rápidamente. Timothy, a la una. Tienes que abrir el micrófono o escribe en el chat. Cualquiera de las dos. Les voy a mostrar una posible solución a cada una de estas dimensiones. No importa que seas Kabil o Dugalipa, van a andar detrás de van a estar buscando hacerle seguimiento a eso que tú amas, a tu pareja. Y en este caso, a tus clientes. Bueno, esto es algo muy puntual y que no logro entender porque hay compañías que le dan tan poca o ninguna importancia. O solo lo reducen a, ah, sí, yo tengo un CRM. ¿De qué sirve tener un reloj que te mide la frecuencia cardíaca cuando estás trotando? Si el reloj dice 175 y tú no sabes que está volada, bueno, depende de tu edad, pero digamos que a mi edad, pues 175 es terrible y, ah, pero bueno, ah, sí, 185 y sigo trotando. ¿Para qué tienes un reloj que te mide la frecuencia cardíaca? ¿De qué te mide un CRM? Que, por cierto, no es barato. ¿De qué te sirve un CRM si no haces nada con él? Pero hay tres principios elementales que son cobertura, frecuencia y secuencia. Les explico rápidamente. Cobertura. La definición de un número mínimo de clientes que tienes que visitar en un periodo de tiempo. En un mes yo debería visitar 50 clientes. Eso se llama, bueno, ese es tu panel. Y la cobertura mínima es 90%. ¿Ok? Eso es cobertura. Y es algo que no deberíamos perdonarnos. Es decir, bueno, tenía que visitar 45, pero logré visitar 20. ¿Pero cómo se te o sea? Eso no puede pasar. Algo está pasando con el número de vendedores que tienes, con la distribución del tiempo, con el tiempo que le dedicas a cada visita. Algo está pasando. La frecuencia es el número de veces que visitas a un cliente de una determinada categoría por unidad de tiempo. Explico. Número de veces, frecuencia, que visito por unidad de tiempo en una determinada categoría. ¿Cómo así categoría? Es que no todos los clientes son iguales. Hay unos que tienen más potencial para comprar y otros que tienen menos potencial. Esa variable de potencial es fundamental cuando medimos frecuencia porque los que tienen mayor potencial deberían visitarse más veces y es algo distinto a cobertura. ¿Ok? Y secuencia. La secuencia tiene que ver con la continuidad del mensaje promocional. Continuidad del mensaje promocional. Y el ejemplo es muy básico. Supongan que, bueno, ¿qué digo yo? Apple o Coca-Cola o marcas importantes retiraran su publicidad un mes en redes sociales en televisión en bueno, básicamente redes sociales y streaming. Pueden estar seguros que el impacto sobre las ventas sería inmediato solamente un mes retirando publicidad. La secuencia tiene que ver con la continuidad del mensaje promocional. Ser consistentes con el mismo mensaje promocional en un determinado tiempo porque los mensajes promocionales cambian. Pero no les puede pasar como la compañera de trabajo alguna vez que para cada mes tenía un mensaje distinto. Vas a terminar confundiendo a tus clientes. Date la pela con el mismo mensaje promocional, no sé, tres meses debe funcionar. Pero no podemos esperar a tres meses para que esto, para que sepamos si funciona o no. Por eso uno primero testea un mensaje. Bien. El segundo punto tiene que ver con el forecast. Ya hablé de esto, el abastecimiento, cómo mantener el abastecimiento de tu producto, las economías de lealtad que tiene, ah, bueno, permítanme, les voy a mostrar a qué me refiero con economías de lealtad. Rápidamente les explico, las economías de lealtad es un concepto que desarrolló un señor Luis Huete, un español, profesor del Instituto Empresa de España y Luis Huete nos habla de cuatro categorías en función en función de la satisfacción y la lealtad de nuestros clientes. El primero, este de acá, en el cuadrante superior derecho, ¿sí? Está Jesús con los apóstoles y se llaman así apóstoles porque son los clientes que evangelizan con tu marca. ¿Por qué le estás llevando descuentos a los apóstoles? A veces decimos, bueno, realmente esta estrategia de descuentos está buenísima y a todo el mundo le hablamos de descuentos, pero ¿por qué a los apóstoles? A ellos no les interesa el descuento. Ellos compran porque aman tu marca. ¿Qué te pasa? Ellos no necesitan descuentos. En el cuadrante superior izquierdo están los mercenarios que son los de los descuentos y yo soy consciente que estamos en una economía mercenaria, yo lo sé. Y para eso son los descuentos, pero no son todos. En el cuadrante inferior e izquierdo está un terrorista y bueno, sé que es harto hablar de esa expresión, pero los terroristas son esos clientes que van a hablar mal de vos siempre. Pero como decía Oscar Wilde, Oscar Wilde decía, hay algo peor cuando que hablen mal de ti y es que no hablen. En redes sociales la gente habla de generar tráfico a la buena o a la mala. Bueno, yo no creo que debería ser a la mala, pero lo que sí es cierto es que ya conociendo al terrorista no deberías decepcionarte porque ya sabes que va a hablar mal de ti. No es posible considerar, salvo algunas excepciones, no visitar clientes terroristas, no venderle a clientes terroristas, porque puede pasar que un cliente terrorista sea parte de tu pareto. Vas a dejarle de vender a alguien de tu pareto. Yo lo creo. Pero es que es desgastante porque te estás enganchando con las emociones. El terrorista no es así contigo, no es personal, es terrorista. Y los rehenes que están en el cuadrante inferior derecho. Sí, inferior derecho, correcto. Los rehenes. Hoy en día hay muy pocos mercados de rehenes, pero los rehenes compran porque les toca. Son leales porque les toca, ¿verdad? Luego entonces, rehenes, por ejemplo, pueden ser los servicios públicos. ¿A quién más le vas a comprar el agua o la energía si no es en Cali? Bueno, pero hay otras alternativas hoy en día. Sí, pero son muy excepcionales y en determinadas zonas rurales. ¿Verdad? A cada uno de estos cuadrantes yo no le puedo hablar igual. Yo no le puedo, por ejemplo, algo que me parece supremamente complicado es hablarle descuentos a alguien que nunca te ha pedido descuentos. Ay, pero hay que consentirlos, pero es que no te han pedido que los consientas. Ellos son felices con lo que tú haces. Bien, y ahora me voy a ir a la cuarta y última parte de la traición y es el campo. Cuando digo campo me refiero a que el trabajo que ustedes han escogido, creo que la mayoría de ustedes son de ventas o todos, el trabajo que ustedes han escogido no es de escritorio, es de calle. Las ventas son igual a la calle. De hecho, la mayoría de personas que adoptamos alguna vez esto de vender es porque nos encanta la calle. Y cuando tú conoces el campo y tienes un vendedor que el día de mañana ya no está, a pesar de que estaba firme contigo y ya no está, tú no tienes que cogerte la cabeza y arrancarte los pelos diciendo Dios mío qué vamos a hacer ahora porque tú ya conoces lo que hacía ese vendedor y no quiero decir que tú ahora hagas lo que él hace, pero sal a la calle acompáñalo y mira lo que está pasando en el mercado porque cuando estás dirigiendo todo desde el escritorio tú tienes un problema, no conoces el mercado y las fuerzas de venta lo saben y yo fui vendedor y ustedes también son vendedores y ustedes saben que hay una tendencia de los vendedores y es medir el aceite de nuestros superiores que tanto saben de lo que yo estoy haciendo y los vendedores nos damos cuenta que hay jefes que no saben o no tienen idea así estoy por aquí en Villa Colombia jefe así sí bueno Villa Colombia muy bien que te vaya bien no tiene idea dónde queda Villa Colombia verdad luego entonces el campo no te libra de que algún día te vayan a traicionar pero te ayuda a mitigar el riesgo consecuencia de que te trae eso bien me voy para el punto tres rápidamente esto me disculpan que tengo que ir así como rápido pero el tiempo no me no nos favorece mucho esto es un neologismo poliglostízate es un neologismo me lo inventé poliglostízate porque el mercado habla más de un idioma y tiene que ver con lo que hablaba ahora del las economías de lealtad verdad hasta hace algún tiempo hablábamos de programas de fidelización los programas de fidelización son válidos pero hoy en día todo el mundo es fiel fiel que significa tú me caes bien y a mí me gusta comprarte a ti pero si hay alguien que tenga una mejor oferta voy a comprarle la mejor oferta eso es fidelidad lealtad es no me importa que me ofrezcan siempre voy a estar contigo por cierto olvide decirles algo por cada apóstol que hable bien de ustedes hay 19 personas que pueden creerle el apóstol por cada persona con la que hable un terrorista es posible que 25 le crean al terrorista te das cuenta porque hay que tener cuidado con un terrorista porque hay que seguir cuidando y visitando un terrorista porque es más daño el que se hace cuando hablan mal que lo bien que puede pasar cuando hablan bien de nosotros pero volvamos a este hack poliglotízate porque el mercado habla más de un idioma entonces esto tiene que ver con conceptos que hoy en día se utilizan mucho que tienen que ver con diversidad e inclusión ¿verdad? pues diversidad e inclusión deberían también ser conceptos fundamentales de marketing y alguna o alguno de ustedes seguramente relaciona esto con nichos de mercado bueno sí es una forma de verlo pero tiene que ver por qué el mercado toma por qué mis clientes toman las decisiones que toman déjeme poner un ejemplo ¿por qué habiendo disfraces de Iron Man del Hombre Araña de Thor carajo de qué sé yo un niño buscaría un disfraz de un niño nerd bueno porque seguramente lo representa claro puede ser porque seguramente lo representa porque es cierto hay clientes que no necesitan que les enseñemos ya conocen mi producto y se llaman analíticos como ese niño que está ahí hay otros que dicen yo no me voy a desplazar de NER jamás no 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 yo soy Iron Man yo tengo el poder yo yo mando aquí yo soy el capo ¿verdad? claro el niño se identifica con ese disfraz porque pudo haber elegido otro pero no él quiere ser Iron Man y a esos clientes les llamamos emprendedores porque quieren hacer lo que se los dan la gana y no te dejan hablar y hay otros que dicen no yo quiero un disfraz de osito 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 cariñosito osito de peluche yo quiero ser un osito uy pero vení ahorita está de moda Barbie y todo esto mi amor ¿por qué no Barbie? ¿por qué osito? bueno pues porque se identifica con el osito y en ese mercado hay perdón y en el mercado esos clientes les llamamos a pables porque quieren que los consintamos porque quieren que por ejemplo de una hora de estar conversando con ellos tal vez 40 minutos tengan que ver con la dolencia que viene presentando desde hace un mes porque mire esta mano ya no la puedo mover y hay otros que quieren ser el alma de la fiesta ¿verdad? o sea Michael ya no está por impelados que se siguen disfrazando de Michael pero entonces vuelve y juega habiendo disfraces del hombre araña ¿por qué quiere Michael? porque a él le gusta Michael y como baila y porque quiere ser el alma de la fiesta y eso le llamamos expresivos y a cada uno de estos niños con disfraz les hablamos distinto seguramente si al niño que está con el disfraz de nerd le digo vamos a bailar como Michael Jackson me va a decir un momento a mí no me gusta porque sucede lo mismo cuando digo poliglotízate significa tú no puedes pretender por ejemplo que todos tus clientes quieran ser tus amigos que es una posición desesperada de muchos vendedores luego entonces los que no quieren ser tus amigos es porque como tú decides a quién acercarte y a quién no pero en el mundo de las ventas para algunos vendedores eso suele ser un poco difícil de entender luego valdría la pena comprender cuántos idiomas se hablen en el mercado en el que yo vendo y cuál debería ser el mensaje promocional más relevante para esa categoría de cliente el hack número 4 tiene que ver con la forma como tú manejas el poder y el poder tiene que ver con la confianza es como la confianza y yo no sé si ustedes han escuchado esto ya antes pero la confianza es como un fósforo ¿y por qué? porque solo sirve para una vez cuando se apaga el fósforo ya no sirve cuando pierdes la confianza no hay no hay punto de retorno y el poder la forma como tú demuestras poder es como la confianza una vez estableces el poder vas a vas a seguir proyectándolo pero si no lo haces bien desde el principio después va a ser demasiado tarde recuerda que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión la primera impresión siempre va a ser definitiva no lo digo yo lo dicen muchas personas sobre todo que manejan el campo el tema de la comunicación persuasiva ¿verdad? ahora ¿qué quiero decir con esto de administrar y manejar tu poder? resulta que manejar el poder implica dos cosas implica cuando competir y poner presión y cuando colaborar erróneamente las personas interpretan que ejercer poder es presionar es grave error es grave error porque es una definición incompleta ejercer poder implica saber cuando competir cuando presionar o también cuando colaborar tú no te la puedes pasar presionando porque tú no te vas a volver un vendedor un asesor tú te vas a volver un enemigo hey suélteme ¿qué le pasa? yo puedo tomar decisiones si quiero ¿sí? pero hay que saber cuándo presionar porque la presión es pálida pero tú no te la puedes pasar presionando o también hay que saber cuándo colaborar o tampoco te la puedes pasar colaborando porque terminas entregando tu negocio ¿ok? ahora bien ¿cómo saber si debo presionar más competir más o colaborar más? ¿qué sería más conveniente? ¿sabes? hay cualquier cantidad de modelos pues yo te voy a presentar uno que por cierto es viejísimo y es la matriz de Kraglic la matriz de Kraglic resuelve básicamente dos cosas de manera sencilla la voy a explicar muy rápidamente pero saben que el tiempo no nos favorece y es que la matriz de Kraglic dice te define a vos quién sos para tu cliente o sea es como las relaciones ¿no es cierto? me tiene la friendzone o me tiene o amigo o esto es en serio o estos amigos con derechos o esto ¿qué es? la matriz de Kraglic te permite entender quién sos vos para ese cliente yo te digo algo es muy difícil ir a ciegas sin saber yo quién soy para mi cliente no yo soy un proveedor muy importante eso no dice nada eso no dice nada ¿qué representa? eso es muy importante ¿por qué? y en función de qué tan importante eres cómo vas a asegurar tu negocio rápidamente mira el eje X el riesgo financiero y mira el eje Y el impacto financiero el cuadrante voy a poner un ejemplo de dos cuadrantes el cuadrante superior izquierdo derecho perdón dice productos estratégicos ¿qué es un producto estratégico? es un producto que es caro y que además pone en riesgo tu operación siempre pongo un ejemplo de una balinera tú estás trabajando en una línea de producción que es clave para el éxito de tu negocio y a esa línea de producción se le daña una balinera Bosch alemana XP34H que se consigue solamente con un distribuidor X y ese distribuidor sabe que es el único que la tiene y esa balinera es cara pero como él además sabe que es el único que la tiene pues le incrementa el precio y tú dices no, yo no lo voy a comprar es tan caro ¿qué le pasa? no abuse tienes un problema porque si no se la compras estás poniendo en riesgo tu operación luego entonces ese proveedor si la pregunta fuera ¿cómo va a ejercer tu poder? su poder pues entendía seguramente que tiene más capacidad para presionar para competir que para colaborar aunque eso no significa que no colabore ahora me voy a ir al cuadrante inferior izquierdo productos rutinarios productos rutinarios tienen que ver con por ejemplo a ver pensemos rápidamente en tu negocio hay una parte de servicios generales ¿no es cierto? y entonces hay alguien que compra el café y entonces los filtros para la cafetera y entonces también los botellones del agua y entonces los pañitos húmedos y las toallas hasta que hay alguien que dice un momento no podemos seguir desenfocándonos en el core de nuestro negocio tercericemos esa bala tercericemos la tercerización tiene que ver con productos o actividades rutinarios de una empresa ¿verdad? y actividades que por cierto no son tan costosas porque le voy a poner otro ejemplo de unas que sí son costosas pero no son tan costosas como por ejemplo no se preocupe por el café por los filtros por la cafetera entreguele eso a alguien que administre ese negocio eso significa que el poder que tiene ese proveedor para presionar va a ser muy poco entonces debe tener una tendencia a colaborar espero que me sigan porque el ejemplo me permite a mí decir yo podría contratarte a ti o a cualquiera de muchos que hay en el mercado luego entonces yo puedo ejercer presión sí pero debo tener una tendencia más colaborativa déjeme poner un ejemplo de la tercerización que es costosa el cuadrante superior izquierdo las agencias de viajes porque hay compañías que gastan demasiado dinero en viajes ¿verdad? pero está en el cuadrante superior izquierdo ¿qué significa? que es costoso pero no pone en riesgo mi operación y ahí también te cubres con contratos por eso vendedor que hoy en día no tenga un mínimo conocimiento de contratos o no se asesore con el logado de tu compañía tiene un problema serio pero de eso vamos a hablar más adelante y el hack número 5 ya voy a terminar la fuerza de ventas porque tu gente es todo la gente es todo amigos y esta es un esta es una una conferencia con ventas y yo no no me no me pienso arrepentir de esto que voy a decir y es que si bien la rentabilidad de la sangre de la compañía la fuerza de ventas también lo es porque la fuerza de ventas es la que nos trae el dinero ok tú puedes tener un negocio espectacular o si tú tienes problemas con la fuerza de ventas no no vale vale 5 centavos que tu negocio sea espectacular entonces qué quiere la fuerza de ventas hoy en día cuáles son los elementos básicos los truquitos básicos de lo que quiere la fuerza de ventas hoy en día muchachos amigos compañeros asistentes a esta charla la gente quiere plata si obvio todo el mundo quiere plata si pero cuando digo plata me refiero a quiere dinero y quiere que tú seas serio con el dinero es increíble la cantidad de personas incluyendo estudiantes que he tenido que les están en compañías donde le dicen que le van a pagar X cantidad de dinero en comisiones y les cambian las condiciones eso es una falta de respeto no tiene que ver ni siquiera con lo legal tiene que ver con la dignidad entonces la fuerza de ventas quiere plata y que lo que tú digas que vas a pagar es lo que vas a pagar pero los vendedores díganme si estoy equivocado o no lo pueden escribir en el chat los vendedores hacemos cuentas con plata que ni siquiera nos hemos ganado y yo sé que es una mala práctica pero lo hacemos porque uno dice yo me voy a sacar las comisiones este mes y con eso es que vamos a comprar el televisor para el mundial para la copa libertadores para lo que sea todavía no me he ganado las comisiones sí pero me las voy a ganar es cierto que puede ser una actitud irresponsable pero que te puedo decir así somos los vendedores el segundo punto de que quieren los vendedores pues los vendedores tienen más plata y eso tiene que ver con un punto cuatro o cinco que voy a mostrarles más adelante pero cuando digo más plata tiene que ver con cómo tú puedes diversificar tus comisiones pero ojo con esto ten cuidado con lo que tú le pagas porque cuando entonces están los dos extremos cuando no es muy poquito es demasiado las fuerzas de ventas tienen el derecho a ganarse el dinero que les has prometido si se lo han ganado por supuesto pero ten cuidado tampoco con extralimitarte y esto es algo que la gente detesta que yo diga pero te lo voy a decir ¿por qué? porque eso es pan para hoy y hambre para mañana yo he tenido vendedores en compañías que pueden ganarse el 80% más de lo que paga el mercado y en ese momento son felices yo sería feliz también ¿sabes cuál es el problema? el día de mañana esa compañía va a tomar una decisión y seguramente tú eres parte de esa decisión y te va a sacar ¿sabes en qué compañía te van a contratar? después de saber que trabajaste en la compañía X donde ganabas el 80% más de lo que gana el mercado exacto en ninguna y lo sé muy de cerca entonces ten cuidado ten cuidado debe ser lo que un mercado te dice y lo que el esfuerzo y la productividad de tu fuerza de ventas demanda el tercer elemento de lo que quiere la fuerza de ventas es estabilidad alguna vez me pidieron un plan de gestión de cambio con unos vendedores en un concesionario y la primera pregunta que hice es bueno está muy bien y los contratos aquí ¿cómo son? a término definido por tres meses si no hacen los resultados se van bueno ¿qué programa de gestión de cambio? ¿qué programa de adherencia y compromiso quieres tú? cuando hay contratos a término definido por tres meses hay algunos de ustedes dirían bueno pero es que así es como funciona el mercado bueno pero tú te puedes salir del mercado también cuando de tener y retener personal se trata ¿por qué dejar ir a los mejores vendedores cuando tienen una mala racha o ustedes nunca han tenido una mala racha así de bien les ha ido porque entonces déjenme tocarlos y me pegan un poquito de ese éxito pero todos los vendedores tenemos éxito y todos los vendedores tenemos fracaso por eso se dice que en ventas un día eres un héroe y el otro día eres un villano ¿por qué un mes te aplauden y al otro mes pues no y te presionan pero sabes que es parte del ejercicio piensa en cuáles deberían ser los elementos clave para mantener o garantizar la estabilidad de tu gente la fuerza de ventas quiere un líder con las botas puestas y un líder con las botas puestas es un es un es un vendedor o un gerente de ventas o un director comercial que sale de la calle que se come el pan de bono el desayuno la empanada la papa rellena allá mismo donde el vendedor lo hace que no le cambia la ruta a sus vendedores porque es que por allá es como feo y peligroso no, no, no allá se mete con el vendedor que se moja con el vendedor con ese día con ese aguacero que cayó o se pega queda soleada con el calor tan terrible que hizo porque como decía Einstein el ejemplo no es la mejor forma de enseñar es la única y bueno no es la única pero si es una de las mejores formas de enseñar y un vendedor respeta a un líder que se pone a las botas y sale a la calle con ellos un vendedor necesita que pertenencia y pertenencia significa que lo dejen participar en las decisiones y tú no tienes que hacer lo que diga el vendedor porque tú con argumentos le puedes decir ¿por qué no es viable lo que él propone? pero ojalá no tuvieras una fuerza de ventas que algún día dijera pues yo aquí soy un peón yo aquí sigo órdenes lo que usted diga jefe ojalá no tuvieras una fuerza de ventas que piense así porque ¿sabes? esto es una forma de renunciar sin haber pasado la carta física de renuncia y tú no quieres gente que mentalmente haya renunciado a su trabajo y finalmente hay que darle herramientas a la gente y ¿sabes? la herramienta más fácil es el entrenamiento y la más barata enseñarle a tu gente salir a la calle con ellos hacerse sesiones virtuales o presenciales de una técnica de ventas cómo manejar Excel cómo hacer una tabla dinámica cómo poder controlar mejor las inversiones promocionales que haces con tus clientes no vale nada es tu tiempo es tu inversión ¿ok? bueno eso es todo por el momento ahora vamos a pasar a una de las partes más importantes vamos a ver el auditorio que ha preguntado entonces permítanme voy a abrir el chat acá vamos a ver qué dice acá ah bueno el audio ah bueno entonces espérate me voy para más para atrás dice Timothy no me permite abrir el micrófono quería preguntar cómo manejaste esas ideas con tus superiores sobre saturarse de mercancía que se podía dañar y perder el dinero y generar deuda y perder Timothy el ejemplo que estaba poniendo yo era constructor de negocios en esa época y trabajaba uno de mis clientes era un laboratorio farmacéutico bien grande y un gerente de unidad de negocios fue el que hizo esa aseveración de deberíamos taquear la bodega con mercancía lo que sucede es que cuando la plata no es de uno pues es muy fácil hablar así pero básicamente eso tiene muchas explicaciones por ejemplo una mercancía en una bodega se va a vencer y si hay algo que es carísimo y además supremamente frustrante es tener que quemar mercancía vencida eso es carísimo y terrible además además porque perdes cualquier cantidad de plata no solamente por lo que pagas porque la quemes sino por lo que la compraste vos pagaste por eso pero creo que uno de los puntos importantes es que todo vendedor tiene que enfrentarse tarde o temprano a un financiero y un financiero va a mirar al final del ejercicio el costo financiero en el inventario y ese costo es brutal es terrible es sangriento y creo que si nosotros como vendedores tenemos unos conocimientos mínimos de finanzas creo que lo aprendemos a manejar gracias y ahora me voy a Jorge Eduardo para proyectar el forecast en proyectos nuevos que margen de producto se puede manejar por encima del proyectado muy buena pregunta pues claro que eso depende del del sector ¿no es cierto? pero yo manejaba una desviación del más o menos 2% o sea que si yo proyecté vender 100 unidades podía proyectar máximo 102 y mínimo vender 98 uy pero ese margen es muy chiquito para mi sector por eso te digo eso depende de tu sector en donde yo lo manejaba teníamos un conocimiento tan bueno de los clientes que podíamos decir a ese cliente le vamos a vender 100 unidades de pan de bono por ejemplo en el año y máximo 102 y mínimo 98 cuando yo explico esto hay gente que me dice ¿cómo así? o sea que si ese cliente te quiere comprar 150 entonces vos no le venderías 150 le vendiremos máximo 102 sí la respuesta es sí ¿por qué? porque a menos que yo haga una negociación especial para abastecer a ese cliente por un negocio de oportunidad yo no le puedo quitar mercancía a otros clientes que también son leales y me compran por eso la precisión del forecast es una variable excepcional precisión del forecast déjame adelantarte algo Jorge Eduardo yo pagué comisiones por precisión de forecast el vendedor que le pegaba a la precisión a la desviación más o menos 2% le daba plata por eso porque era la forma de incentivar se da cuenta lo importante que es conocer la rotación del inventario de sus clientes tome su plata bien el audio listo tenemos 44 perdón son pocos que se ponen las botas sí señor son muy pocos los que se ponen las botas pero si tú eres un líder o vas a ser un líder ya sabes que el negocio está en la calle dice Ana Uribe que si un vendedor nace o se hace yo creo que un vendedor yo creo que uno puede ser vendedor siempre Ana Uribe Robert Louis Stevenson fue un señor que hace mucho tiempo escribió un libro que se llama se llamó La Isla del Tesoro un libro bacanísimo y además hay películas de esa vaina y todo y Robert Louis Stevenson decía todo el mundo vive para vender algo todo el mundo vive para vender algo vos estás en una entrevista te estás vendiendo vos sos vendedor te estás vendiendo yo creo que uno nace vendedor lo que pasa es que uno no puede vender decirme rápidamente el que vende sistemas hardware pues seguramente tendrá un perfil distinto al que vende productos farmacéuticos o al que vende consumo masivo pero yo creo que nace dice Alfredo buenas noches veo que la reunión se está grabando bueno eso te lo resuelve Alfredo mi mi el la parte de soporte aquí de de la conferencia dice Lady no se me vayan que ya nos queda poco tiempo para terminar y además tengo que tengo un regalo para darles el que se queda hasta el final el regalo Lady Lady Laura que bonito tu nombre Lady buenas noches esa combinación me parece bellísima hasta que punto como empresa debemos ceder en beneficios para retener el cliente ya que algunas empresas que realizan promociones ya se quedan catalogadas y las buscan solo por las promociones pues claro y eso no es vender eso es comprar la venta cuando tú dejas de dar para que te compren pues tú lo que creaste ahí fue un monstruo tú creaste un cliente interesado el día que le dejas de dar ese día no te compra pues ese cliente tiene una categoría y se llama mercenario de ahí viene el término de economía de lealtad el mercenario no hace parte de sus economías de lealtad te lo voy a traducir así economía de lealtad es en las vacas flacas de qué clientes vamos a vivir recuerda que el principio es piensa que va a pasar lo peor no está mal pensar así yo creo que es mejor ser prever cualquier cantidad de cosas que puedan pasar que vayan en contra de mi negocio pero yo ya estoy blindado ¿verdad? entonces yo sé que muchas empresas lo hacen pero voy a utilizar un término que es muy coloquial y discúlpame la expresión pues yo sí creo que hay momentos en los que uno tiene que darse la pela y cuando digo que hay que darse la pela me refiero a hay que dar hasta cierto punto y a partir de ahí ya no más y ahí es cuando conoces quiénes son tus verdaderos clientes darse la pela significa que eso puede impactar tus vendas sí yo viví eso pero tú empiezas a depurar tu base de clientes y entiendes quiénes son leales y quiénes son mercenarios muy bien dice ¿qué opina de decir los clientes ya están en la calle están navegando por internet que eso es verdad pues no aplica para todos los negocios Uber los clientes ya no están en la calle están navegando por internet yo creo que eso es verdad pero no creo que es absoluto creo que hay clientes que son de ir allá en el face to face y creo que hay otros que son virtualmente o que hay otros que son por el teléfono o que eso por cierto creo mucho en las ventas telefónicas muchísimo o por el chat bot etcétera pero por supuesto que eso es una categoría un segmento de clientes que hay que prestarle atención mi punto es que si ese es el negocio en el que tú trabajas no hay calle para salir claro pero si eso no significa que no haya un jefe o un compañero un parcero alguien que te acompañe cuando lo estás haciendo porque ese es el problema ahora nos hemos virtualizado demasiado y hacemos muchas cosas solo y sabes cuál es el problema de hacer tantas cosas solo que te puedes estar equivocando pero no te vas a dar cuenta no tienes quien te retroalimente dice Alfredo usted cree que vender servicios es más difícil que productos tangibles ¿cómo podríamos mejorar estrategias en el sector? vender servicios es muy difícil no te puedo decir que es más difícil que vender tangibles porque depende del tangible pero vender servicios es muy difícil porque vender servicios es por ejemplo el área de la economía que menor apoyo tiene por ejemplo por parte de entes gubernamentales es muy poco por ejemplo el patrocinio y los préstamos los apoyos por ejemplo de una cámara de comercio que se le da al sector de servicios y la caracterización de un servicio la definición de esas características puede ser también bastante subjetiva de ahí que vender servicios implique que el testimonio por parte de los clientes sea uno de los elementos no el único pero sí sea uno de los elementos fundamentales para poder mantenerse en un mercado tu pregunta es muy interesante y supremamente amplia yo he vendido servicios mucho tiempo yo era gerente tenía mi propia compañía y era consultor de negocios y creo que la diferenciación y la economía y la lealtad fueron mis mejores herramientas ¿cuál es el problema? mucho tiempo los huevos en una canasta pero podemos mitigar el riesgo Alfredo dice ¿qué porcentaje es adecuado de la utilidad deberíamos pagar en comisiones? ¿cómo lo definimos? pues hombre Alfredo no te puedo contestar esa pregunta porque eso depende del sector o en el negocio en el que tú en el que tú trabajas o yo sí te voy a decir algo que pronto puede ser más útil y es ¿cuál es la rentabilidad que estás dispuesto a ganar en tu negocio? ponte una meta que debe estar de acuerdo un mercado por supuesto ¿verdad? en otras palabras si tú quieres que al final tu ganancia sea del 40% o sea eso es para tu empresa para tu empresa de ahí en adelante significa que ese 60% que quedó por ahí en alguna parte están las comisiones de tu gente pero tú ya estás protegiendo el 40% de tu negocio ¿me estás queriendo decir primero pensar en la rentabilidad en la gente? pues claro porque si no cuidan la rentabilidad pues entonces no va a haber negocio y entonces no va a haber gente pues primero cuida y procura cuidar tu rentabilidad y luego miramos cuál va a ser el mejor método para definir qué porcentaje de la utilidad o de las ganancias le vamos a dar a nuestros vendedores con gusto Ana Uribe Ana Uribe trabajé hace mucho tiempo de hecho fue una exalumna con odontología estética en Bogotá pero ese negocio se están desconectando ok voy a terminar con esta última pregunta Ana este negocio se volvió un commodity Ana es lo que te puedo decir y vender commodities ya es un negocio muy distinto ok un commodity se escribe C-O-M-M-O-D-I-T-Y commodity un commodity es un producto no diferenciado correcto es un producto no diferenciado pero si es diferenciado Rafael porque mi clínica es mucho mejor te lo tendría que explicar con más con más detalle pero puedes buscarlo por ahí rápidamente a las personas que se han quedado les quiero mostrar lo siguiente les quiero mostrar una vista rápida de lo que constituye el diplomado en gerencia estratégica de ventas lo que hemos visto es apenas un 1% probablemente de lo que existe en el diplomado y básicamente esto es un programa que tiene 3 módulos esto no lo van a encontrar en ningún otro diplomado tengan tengan toda la libertad de investigar otras universidades que por supuesto merecen todo nuestro respeto pero lo que sí puedo decirles es que el diplomado en gerencia estratégica de ventas de una universidad dice si es único con 3 módulos que te dicen usted como como gerente estratégico de ventas que necesita usted tiene que aprender a entender qué es gerenciar estratégicamente ahora usted tiene gente porque la gente lo es todo usted tiene que aprender a liderar a cómo liderar desarrollar y motivar su equipo y usted tiene que saber que hay unas herramientas fundamentales para poder hacer lo que está para poder administrar su negocio y lograr sus metas lograr sus resultados pueden encontrar muchísimo más porque cada uno de estos módulos se despliega en la página web ¿verdad? pero ustedes van a poder entender que hay tres cosas en este diplomado que son fundamentales para gerenciar estratégicamente y tómense la libertad de comparar esto con otros diplomados no van a encontrar algo igual es único y se los digo por algo adicional que caracteriza el diplomado en gerencia estratégica de ventas todas son personas que se han ganado la vida vendiendo es decir respecto al docente que es teórico pero que hay docentes que se han ganado la vida como decimos coloquialmente maleteando y ahora con un cuerpo coherente entre la teoría y la práctica comparte estos conocimientos con ustedes yo quisiera que las 38 personas que han tenido la generosidad de quedarse con nosotros pudieran entender pues una un regalo que queremos tener con ustedes y es algo así de 400 450 mil pesos hoy en día que puede hacer uno con 450 mil pesos muchas cosas yo creo el diplomado en gerencia estratégica de ventas tiene un costo ustedes lo pueden ver en la página 3 millones me recuerdas Jorman 3 millones 50 mil pesos algo así 3 millones 45 mil 3 millones 45 mil pesos pero yo les voy a pedir el favor y es que miren ese cojan las cámaras de su celular y las 10 primeras personas ustedes escanean esto y esto les va a llevar un whatsapp las 10 primeras personas que se inscriban no van a pagar 3 millones 45 mil pesos van a pagar 2 millones 595 mil pesos eso es un descuento del 15% de descuento porque el hecho de que usted haya tenido la oportunidad de venir acá y decir no, no voy a hacer esto no voy a descansar no voy a hacer aquello voy a ir a la conferencia dice sí pues nosotros de alguna manera queremos retribuir el tiempo que ustedes nos han concedido y la forma de hacerlo es tómense ese 15% no no desaprovechen ese 15% es un programa virtual ah Dubert dice que ya se inscribió bienvenido William Alonso no señor el diplomado es 100% virtual para todos Valentino Jorge Eduardo ya se inscribió fantástico bienvenidos la modalidad es online en vivo por la plataforma Zoom no son videos que les ponen videos viejos a rotar no no todos los profesores online eso se llama sincrónico verdad si ustedes las 10 primeras personas que logren escanear este código QR y se inscriban tienen ese 15% de descuento ese descuento amigos es válido solamente hasta mañana sin embargo si por algún motivo tienes que consultar o revisar qué sucedió con tu dinero tu flujo de caja hasta el 26 de marzo martes vas a tener un descuento pero del 10% igual son 300 mil pesos que yo digo eso eso está muy bien ¿verdad? Adriana Hoyos estoy desde el celular con el celular ah ok entonces Adriana Hoyos está interesada en el programa Jorman valdría la pena que por el interno la contactes y le pases el link por favor Adriana Hoyos por favor Jorman contáctame ahí por el interno Adriana Hoyos que esté interesada para inscribirse si si tienen algún inconveniente que es apenas entendible es 100% virtual repito es 100% virtual dice Juan Rivera que también está interesado en el programa Jorman si por el interno lo puedes contactar te puedes enviar el link para que te contacten otra vez y ya para terminar con este código QR te contactas un whatsapp tienes un descuento del 15% que se vence mañana eso son prácticamente 450 mil pesos de descuento que bueno yo creo que es muy buen dinero muy buen dinero si no puedes hoy hasta el martes hay plazo para el 10% de descuento me pregunto Valentina que que cuando inicia Jorman ha puesto en el chat el el link el diplomado virtual arranca el 23 martes 23 de abril martes 20 todavía hay tiempo lo que pasa es que me parece importante que aprovechen el 15% de descuento si no el 10 si no lo pueden aprovechar bueno pagan la tarifa full pero igual arranca el 23 Jorge que gusto que estés acá ese diplomado se llama negociación pero eso es otro diplomado iba para agosto para agosto este es importante que estés muy pendiente de la página y redes de ICESI para ese diplomado bueno muy bien entonces recuerden escanear este documento este código QR si no accedan al link que en el chat puso Jorman y es exactamente lo mismo conversan con Jorman acceden al 15% de descuento si no el 10 el 26 de marzo yo no tengo sino agradecimientos a todas y a todos ustedes que decidieron quedarse hasta este momento gracias por su atención y me encantaría poderlas ver poderlos conocer poderlas ver y poderlos ver el 23 de abril que iniciamos este diplomado Maricruz gracias por tu comentario feliz noche para ti también y feliz noche para todas y para todos muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad chao mi chicas chicas chicas